¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ExaFit y la comunidad de Afecible con tu servidor, tu coach Pepe Les Pérez, José Luis Pérez, tu servidor. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Pepe Les? Vamos a hablar de cómo el hambre te puede generar salud. El hambre es un síntoma común y corriente, obviamente, que la mayoría de las personas sentimos o se siente cuando estás en una etapa de pérdida de peso. Pero el hambre es el principal enemigo o el hecho de tener hambre y aprender, obviamente, a pasar hambre haciendo ayuno. ¿Qué beneficios para mi salud puede traer? Y ser consciente de esto va a ser que la siguiente vez que te pase, no, obviamente, mentalmente le puedas ganar al hambre y no sea algo que detenga tu etapa de pérdida de peso. Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach. Vamos a música y regresamos. Por favor, no le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM en Hexa. Donde quiera que estés, ponte Hexa. Vamos a música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás con tu servidor y tu coach, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez y la comunidad de Teleflexible en Hexa Fit, en el 104.1 de tu FM en vivo. Hablando del tema del hambre. El hambre sí genera salud. El sentir hambre es bueno. El día de hoy te voy a explicar todos los procesos metabólicos que sufre el cuerpo cuando pasas hambre. Y obviamente el hambre la pasamos evidentemente en una etapa de ayuno. ¿Cómo controlar esto? Ya he hablado en anteriores ocasiones en otros podcasts, como el hecho de sentir hambre. Pues evidentemente es un buen síntoma para una persona que está en sobrepeso, en obesidad, para obviamente perder grasa. Hay muchas mujeres que no necesariamente sufren hambre porque hay mujeres que pueden padecer el almacenar grasa porque comen muy poco. Pero obviamente llega un momento donde comen más y entonces viene un desajuste en la cuestión de macronutrientes y cuestión calórica que están consumiendo. Pero la gran mayoría del problema de cuando quieren perder peso es el hambre. ¿Y qué sucede con mi cuerpo cuando viene esa hambre? De eso te voy a hablar del día de hoy porque de hecho aprender a controlar el hambre, aprender a vivir con hambre. Pero obviamente no hablamos de un hambre de días, de no comer, de inanición, no. Te voy a explicar muchos procesos metabólicos que pasan obviamente cuando viene la etapa de ayuno, que es regularmente cuando se siente hambre, ¿sale? El hecho de pasar hambre puede ayudar a la pérdida de peso, pero hay mucho más que eso. Hay también una reparación celular y limpieza del propio cuerpo, intestino, tracto digestivo y demás. El ayuno intermitente es un patrón de alimentación en el que realizas ciclos entre periodos de alimentación y de ayuno. Todas las personas ayunamos, ¿eh? El que te diga que no ayuna, pues solamente que se levante durante la madrugada a comer un par de veces, esa persona sí no generaría un ayuno. Pero regularmente una persona que duerme 7, 8 horas consecutivas, pues tiene un periodo de ayuno de 8, 9 horas, ¿no? Una hora antes de dormirse y una hora después de despertarse, perdón, pues anda sobre las 10 horas de ayuno. Todo ser humano ayuna. En el ayuno intermitente lo que queremos hacer es esos periodos de ayuno hacerlos más prolongado y en la etapa donde estoy comiendo, que sea obviamente más corta. Obviamente puede venir hambre, de eso vamos a hablar. Hay muchos tipos distintos de ayuno, métodos de 16 horas de ayuno por 8 horas comiendo, 5, 12, así sucesivamente. Hay personas que ayunan 24 horas consecutivas, 4 horas comen, 20 ayunan. Te digo, lo regular es que pues es un 12, 12. Ok, vamos a seguir hablando sobre este tema. Numerosos estudios demuestran que después, que puedes tener beneficios importantes para tu cuerpo y para tu cerebro. ¿Sale? El apetito y el hambre, recuerda, y te lo había dicho en otros podcasts, tiene mucho que ver con la cuestión de las costumbres. Entonces, una persona que desayuna a las 9 de la mañana, come a las 3 de la tarde y cena a las 8 de la noche, como su costumbre es esa hora, su cuerpo va a estar siempre receptivo a esa hora cronológica de comer. Y va a mandar síntomas del hambre, ¿ok? La hormona que se genera el hambre es la grelina. Y esa hormona se genera también por una cuestión de costumbre. Las personas, y ahorita voy a hablar mucho del tema de las personas que comen 5, 6 veces al día. Ya no, hay muchísimos estudios que consideran que no es para nada saludable. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que las personas que comen 5, 6 veces al día, que comen a las 9, a las 11, a las 3, a las 5, a las 17, 8 de la noche, su cuerpo lanza a la hormona de la grelina y hace que se sienta el hambre esas horas por costumbre. No porque haya una sensación de hambre real. Respeta costumbres, ¿ok? Entonces, también una persona que nomás come y cena y no desayuna, regularmente en el periodo del desayuno no le da hambre. Y el hecho de no desayunar no es malo si en la comida y en la cena cumple su nivel calórico y nivel de balance energético que debe de consumir, la persona va a perder peso. Me debe de preguntar, oye, Pepe, yo conozco personas que no desayunan, comen y cenan nada más y están bien gordos y no pierden peso. Y puede ser, obviamente, porque lo que están consumiendo no tiene ningún balance calórico ni energético, ni de carbohidratos, ni proteínas y tal vez la falta de ejercicio. O sea, un ayuno tiene que ser con una consecuencia de comer balanceadamente y, obviamente, que los nutrientes vayan, obviamente, en su nivel que debe de consumir para perder peso. O sea, de nada sirve hacer ayuno. Fíjate que yo hago ayuno intermitente, Pepe, pues sí, pero en la comida me empaco 2,000 calorías y en la cena me empaco otras 2,000 calorías. Pues me como 4,000 al día y yo debo de consumir 2,000. Pues voy a seguir subiendo de peso a pesar de que haga ayuno no tiene sentido para pérdida de peso. Para las cuestiones aquí, que voy a hablar de salud, sí, pero no para perder peso. Una revisión llevada a cabo por varios expertos aseguraba que parece posible sobrevivir sin comida y sin bebida en un lapso de 8 a 21 días. O sea, hay personas que dicen, no, Pepe, yo no puedo quitar una comida del día. No, Pepe, imagínate esos locotes que 24 horas sin comer de ayuno, pues, ¿qué les pasa? No me muero. Yo no, Pepe, es que a mí me da hambre a las 12 del día, ya no llego a la comida, ¿qué hago? Ser consciente de que tal vez no es un hambre real, es una costumbre. Porque te repito, muchísimos estudios demuestran que hay personas que duran de 8 a 21 días sin comer y siguen viviendo. Ahí sí hay una etapa de inanición. Ahí sí viene otro proceso ya de a lo mejor de catabolismo muscular y eso no quiero yo llegar a que te vayas a ese extremo. Pero quiero que seas consciente que si puedes vivir 8 días sin probar alimento, pues el que te dures 3, 4 horas para llegar a una comida. Y en esa comida satisfagas, obviamente, los niveles de nutrientes que necesitas y tu hambre, no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Mientras que si una persona se priva únicamente de comida, el tiempo de supervivencia puede llegar incluso a ser hasta de 2 meses. Hay personas que tienen tanta reserva de energía en tanta grasa que pueden vivir hasta 2 meses sin comer. Imagínate en una isla desierta, bueno, sería un caso muy extremo, ¿no? Ahora, ¿cuáles de las cosas principales que suceden cuando estás en etapa de ayuno? Bueno, para mi gusto. Complejo motor migratorio. Tiene las siglas de CMM o MMC, cuando lo des en inglés. Complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es un patrón de actividad motora del músculo liso del estómago y del intestino. ¿Sale? Esto sucede en una actividad involuntaria. Tu estómago lo está moviendo y esto sucede cuando estás en etapa de ayuno durante los periodos, obviamente, que no comes, ¿no? El complejo motor migratorio es un patrón de actividad motora que su función es limpiar el tubo digestivo de restos alimenticios e impedir el sobrecrecimiento de bacterias. Ese trabajo muscular de actividad que hace tu cuerpo así de una manera involuntaria. No tienes que pensar, ay, déjame ahorita hago este proceso. No, tu cuerpo lo hace cuando está en ayuno. Cuando está comiendo, el intestino no hace esta función. De hecho, para que el intestino comience a trabajar en esa función de limpiar el intestino de una manera natural, tiene que pasar un periodo de tres o cuatro horas después de que comes. O sea, imagínate que fueran unos soldaditos, unos soldados en tu intestino que se encargan de limpiar de bacterias y de limpiar tu intestino. Pero esos soldados, cuando cae la comida, ¡pum! Se detienen, se cruzan de brazos. Ahorita no limpiamos, pues acaba de caer de comer. Ahorita no. Ahorita deja que el intestino haga la labor de absorber todos los nutrientes. Pasan tres, cuatro horas de que la persona tuvo la ingesta de comida y entonces los soldados, ¡eh! ¡Mi chingón! Vámonos a limpiarle. Vámonos a ponerle a limpiarle y todo. Y están trabajando, limpiando tu intestino. Y eso sucede en las horas de ayuno, sobre todo cuando duermes. Y están limpiando y están trabajando involuntariamente tu intestino en autolimpiarse y hacer, sobre todo, que no haya sobrecrecimiento de bacterias. Todos tenemos bacterias y se necesitan en el intestino, pero que no haya un sobrecrecimiento. Y estos soldados, para las personas que comen cinco, seis veces al día, pues imagínate que a las tres, cuatro horas empiezan a trabajar y otra vez decaen comida, pues se quedan cruzados de brazos. Y otra vez. Y otra vez cada cinco, cada vez que comen cinco, seis, siete veces al día. Entonces, pues te digo que el comer muchas veces en un mismo día no es ideal porque no das chance a que tu intestino se limpie con este tipo de complejo motor migratorio. ¿Sale? Tiene cuatro fases. La primera fase de 45 a 60 minutos en un periodo de calma lentamente, inician las contracciones. La segunda fase en un periodo de aproximadamente 30 minutos donde haya actividad eléctrica, pero esta no genera contracciones verdaderas. La tercera fase dura de 5 a 15 minutos y está compuesta por contracciones periestálticas, rápidas y espaciadas uniformemente. El píloro, que es una válvula que se comunica el estómago, donde se comunica el estómago y el duodeno. El duodeno es exactamente donde empieza el intestino y donde está el estómago, donde conecta con el intestino. Ahí se llama el píloro. Primera porción del intestino delgado permanece abierto durante estas contracciones perieltásticas y permite que muchos materiales no digeribles pasen al intestino delgado. La cuarta fase y última es el periodo de transición entre las contracciones de la tercera fase y la inactividad de la primera, ¿ok? Ahora, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque esto, ahí te va, dice, ¿qué es la motilina? Es la hormona secretada en el estómago y primera porción del duodeno donde el periodo de ayuno y su única, durante el periodo de ayuno, perdón, y su única función es estimular la motilidad o la movilidad del tracto del intestino. La secreción gástrica, biliar y pancreática aumenta durante el complejo de motor migratorio, CMM, para avanzar con el proceso de digestión y para ayudar a disminuir las bacterias del tracto gastrointestinal. Debido a que comer alimentos puede interrumpir el CMM, el ayuno entre comidas es importante para completar las cuatro fases. Entonces, estos soldados no trabajan si tú comes, solamente trabajan durante, obviamente lo que te digo, el proceso de ayuno. Vamos a seguir hablando de este tema, por favor, no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM en vivo, ponte exa, el hambre, el ayunar, el acostumbrarme a esto y comer mis nutrientes en menos cantidad de veces durante el día, me va a traer muchísima salud. No le cambies, vamos a música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit, 104.1 de tu FM en vivo, ponte exa, hablando sobre el hambre, cuando ayuno, el obviamente lograr hacer una etapa de ayuno más prolongada o cuando sufro hambre, ¿es bueno para mi salud? Sí, sí es bueno por muchos procesos químicos y metabólicos que te estoy diciendo que pasan en tu cuerpo, ¿no? Ya te expliqué un poquito lo que es el CMM, ¿sale? Complejo de motor migratorio, ¿va? Seguimos hablando sobre esto. Los gruñidos, los gruñidos cuando te da hambre. Los conocidos gruñidos que generalmente escuchas cuando tienes hambre pueden ser el complejo motor migratorio que realiza las funciones y el trabajo de estar limpiando tu tracto digestivo, ¿sale? El limpiar tus intestinos de desechos y de bacterias excesivas. Ese gruñido a veces de hambre no necesariamente es hambre. Es que tu estómago se está autolimpiando. Entonces, por eso te digo, no le tengas miedo a esa sensación. Si tú ya sabes que en tu ayuno que tú estás haciendo quieres nomás comer y cenar y en la mañana tienes esas sensaciones, dejarlas agua, cafecito, té, porque tu cuerpo se está limpiando. Si comes tres veces al día, ¿qué es lo que yo recomiendo? Un periodo de 10 de la mañana de desayuno, 3 de la tarde de la comida, la cena 7, 8 de la noche, para que dejes un periodo de ayuno un poquito más prolongado y vengan todas estas bondades metabólicas que te voy a platicar. De verdad, sí te van a generar salud, ¿sale? El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, conocido en la cuestión médica como el SIBO. Aproximadamente el 70% de las personas con SIBO también tienen problemas de salud con el CMM. Los estudios de investigación han demostrado que la función del CMM, ¿sale? Este complejo de motor migratorio, con la función reducida al CMM, pueden estar asociadas con el exceso de metano y o gases de hidrógeno producidos por el exceso de bacterias que hay en el intestino. Otros estudios de investigación han demostrado que pueden afectar la función del CMM. Medicamentos reductores del ácido, o sea, todos los que le llaman bombas de protones, que son el omeprazol, el pantoprazol, todos los que son el sal de uvas para obviamente, para quitar las agruras, lo pueden dañar, ojo. Infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria dañina para el cuerpo. Una vida sedentaria, te puede afectar la vida sedentaria en el complejo de motor migratorio para obviamente para limpiar tu intestino. Estreñimiento crónico y enfermedades de la tiroides. Todas estas pueden causar, ¿sale? Y te pueden afectar en tus soldados, que te digo que limpian todo tu sistema gastrointestinal, todo tu intestino sobre todo, ¿sale? Comer alimentos agresivos para el estómago o a los que son sensibles o alérgicos también puede causar daño en el sistema nervioso intestinal. En consecuencia, estos nervios dañados no pueden indicar correctamente a los soldados de la CMM que funcionen y esto puede provocar un exceso de bacterias y luego se provoca obviamente el SIBO y muchos otros problemas para la salud. ¿sale? El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO, es un problema de salud gastrointestinal que puede convertirse en un problema crónico si no se trata. Para muchas personas que sufren gases crónicos, hinchazón, estreñimiento o diarrea, es posible que haya sido diagnosticado del síndrome del intestino irritable. Sin embargo, los estudios de investigación han demostrado que una de las principales causas puede ser el famoso SIBO. Lo que debes hacer, el complejo del motor migratorio es un patrón, el CMM es un patrón de actividad motora del músculo que te va a ayudar obviamente a que se limpie tu intestino y esto solamente se puede mejorar con etapas prolongadas de ayuno intermitente. O sea, hacer periodos de ayuno te va a ayudar. ¿Ok? ¿Que sufres hambre al principio? Dale chance, deja que el cuerpo se acostumbre a esa hambre, a ya no hacerla. Como te dije en la cápsula anterior, si comes seis veces al día, tu cuerpo seis veces te va a pedir con sensación de hambre que comas. Cuando le eliminas de seis a cinco, de cinco a cuatro, de cuatro a tres, de tres a dos, cada vez que vas bajando la cantidad de ingesta de comidas, tu cuerpo las primeras semanas, pues tardan en adaptarse. Al final del cuerpo, al final de cuentas, el cuerpo se va a adaptar. Es una súper máquina evolutiva y de repente donde ya no le caiga cotidianamente un desayuno o el desayuno en vez de ser a las siete, a las nueve, le caiga a las once, entonces el cuerpo se empieza a adaptar a ese nuevo horario. Dale chance, no dejes que el hambre te gane y cuando venga el hambre, recuerda que tiene muchísimas cosas benéficas para el cuerpo. Ya te dije una de ellas, el CMM y voy a seguir hablándote de otras cuestiones que vienen en la etapa de ayuno, así o cuando estás sufriendo el hambre. No le cambies, vamos a música. Estás en el 104.1 de tu FM en EXA. Donde quiera que estés, ponte EXA con tu servidor de tu coach Pepe Les Pérez. Vamos a música y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en EXAFIT, 104.1 de tu FM en vivo con tu servidor de tu coach Pepe Les Pérez y la comunidad flexible hablando sobre el tema del hambre. ¿Qué pasa con el hambre? El hambre es buena, el hambre es saludable. Si después ya que comes y que cenas o que desayunas y comes según tu etapa de ayuno que quieres hacer o cuando estás sintiendo hambre, si en ese momento no te toca comer porque no es un horario cotidiano en el que debas de comer y sientes hambre, siéntela, está bien, no te vas a morir. Ya te dije, puedes vivir de 8 a 21 días sin comer sin ningún problema y eso si hablamos de que eres una persona sin un gran exceso calórico de grasa, si tienes más, más días podrías vivir sin comer. Entonces el que te esperes 2, 3 horas a tu siguiente comida no te va a pasar nada y tu cuerpo se va a limpiar. Ya te dije en las cápsulas anteriores como y te voy a hablar de más bondades que tiene obviamente el ayuno, el no comer. Cambia la función de las hormonas, las células y los genes. Cuando no comes durante un periodo de tiempo, varias cosas suceden en tu cuerpo. Por ejemplo, tu cuerpo cambia los niveles hormonales para que la grasa corporal almacenada sea más accesible e inicie importantes procesos de reparación celular. Estos son algunos de los cambios que ocurren en tu cuerpo durante el ayuno. Niveles de insulina. Los niveles de insulina en la sangre caen significativamente, lo que facilita quemar grasa. Niveles de hormona de crecimiento humano. HCH, la hormona de crecimiento, que de hecho muchos del ramo de los gimnasios no me van a dejar mentir, hasta las compran, se las inyectan y demás. La hormona de crecimiento viene en el ayuno. Tu cuerpo la produce en un mayor nivel cuando está en etapa de ayuno. Los niveles de sangre de la hormona de crecimiento humano pueden aumentar dramáticamente. Los niveles más altos de estas hormonas facilitan quemar la grasa y aumentar el músculo y tienen otros más beneficios. Ok, reparación celular. El cuerpo induce importantes procesos de reparación celular, como eliminar los residuos de las células, ¿sale? Expresión genética. Hay cambios beneficiosos en varios genes y moléculas relacionados con la longevidad y protección contra enfermedades y mejora del sistema inmune. Muchos de los beneficios del ayuno intermitente se relacionan con estos cambios de las hormonas y la función de las células y la, obviamente, expresión genética. Ok, cuando ayunas, los niveles de insulina disminuyen y la hormona de crecimiento aumenta. Lo que quisiera toda persona para aumentar, para perder grasa y aumentar masa muscular. También las células inician importantes procesos de reparación celular y cambian los genes. Voy a hablarte ahorita un poquito sobre la autofagia y todo eso que sucede cuando estás en ayuno, cuando no estás comiendo y porque buscar que haya mayores ventanas de ayuno en tu alimentación, en tu día a día cotidiano, te va a ayudar a mejorar tu salud. Vamos a música. 104.1 de tu FM en Hexa. Hexa, fin, con tu servidor, tu coach, Pepe Les Pérez y la comunidad de Transflexible. No le cambies donde quiera que estés. Ponte Hexa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM en vivo. Ponte Hexa, con tu servidor, tu coach, Pepe Les Pérez de Nutrición y la comunidad de Transflexible, hablando sobre el tema del hambre. El hambre es mala, Pepe Les Pérez. No, no es mala. Cuando tienes hambre, cuando estás en ayuno, tu cuerpo tiene muchos procesos metabólicos bastante saludables. Así que no le tengas miedo al hambre. La sensación del hambre no te va a matar. Ya le he dicho, puedes durar de 8 a 21 días sin comer. El que te aguantes tantito, un par de horas para llegar a la comida y a la cena, tampoco te va a matar. No va a suceder absolutamente nada. Me desmayo. No, tu cuerpo se va a limpiar. Quiero que escuches esos beneficios, Ale. Si apenas nos estás sintonizando en 104.1 de tu FM, en tu radio, en Hexa, en vivo, te invito a que en este momento vayas a Spotify, a YouTube, en tu celular y en el buscador pongas Comunidad, Dieta Flexible. Te van a aparecer todos los episodios que tenemos de nuestro podcast para que obviamente estés escuchando muchísima información de salud, de fitness, que te va a mejorar, obviamente. Puedes compartirla con quien te guste. Dale ahí suscribir en YouTube. Si me estás viendo en YouTube, dale suscribir aquí y activa la campanita para que te lleguen notificaciones. Si estás en Spotify, otra de las plataformas de podcast, dale obviamente seguir para que te estén llegando notificaciones de todo lo que subimos. ¿Sale? Ayunar puede ayudarte a perder peso y grasa visceral. Ojo con esto. Muchas de las personas que intentan ayunar lo hacen para perder peso. ¿Ok? En general, el ayuno intermitente hará que comas menos comidas. Pues eso es una gran boda, ¿no? O sea, si yo debo de comer 2,000 calorías al día y me desayuno 1,000, como 1,000 y seno 1,000 y quito 1,000, o sea, quito el desayuno, pues ya nomás como y seno y pues ya tengo un balance energético. O sea, por eso inmediatamente funciona. Por eso luego, luego genera cambios. También obviamente hay que considerar que dentro de lo que voy a comer, si quiero obviamente no perder masa muscular, si quiero que el abdomen se me marque, si quiero perder peso y quiero sufrir la menor cantidad de hambre posible, pues tiene que ir obviamente las siguientes comidas con un balance energético óptimo. O carbohidratos, grasas, proteínas y calorías en base a lo que, a mi metabolismo basal, a lo que gasto yo por mi composición corporal, más, obviamente, lo que hago de actividad física. ¿Quieres ayuda de esto? Descarga mi aplicación, Pocket Coach. Pocket Coach está en iPhone, en Android, Play Store, App Store. Descárgala en este momento. Ponle ahí Pocket Coach. Tiene una flamita de color rojo. Descárgala la registra y te ayudamos con ese tema, ¿sale? Ahora, a menos que compenses comiendo mucho durante las otras comidas, acabarás consumiendo menos calorías. Además, el ayuno intermitente ayuda a mejorar la función hormonal para facilitar la pérdida de peso. Ya te hablé en la cápsula anterior de eso. Los niveles más bajos de insulina y los niveles más altos de hormona de crecimiento, cantidades más altas de norepinefrina, discúlpame el trabalenguas, ¿sale? Noradrenalina. Aumentan la descomposición de la grasa corporal y facilitan su uso para, obviamente, usarlo como energía. Por esta razón, el ayuno a corto plazo en realidad aumenta el índice metabólico, ayudando a quemar más grasas y más calorías. ¿Ok? En otras palabras, el ayuno intermitente funciona en ambos sentidos de la ecuación calórica. Aumenta el índice metabólico y reduce la cantidad de lo que comes. Todo de maravilla. Es una buena estrategia. Según una revisión del 2014 de Literatura Científica, el ayuno intermitente puede causar una pérdida de peso de 3 a 8% en 3, de 3 a 24 semanas en una gran cantidad de personas. ¿Sale? Los participantes del estudio también perdieron entre 4 y 7% de su circunferencia de la cintura, que es la grasa visceral. Hay grasa subcutánea y grasa visceral. No todo se mide con los pliegues aquí del plicómetro para ver cuánta grasa subcutánea tienes, porque lo que te hace ser talla de pantalón no es la grasa subcutánea. O sea, sí, pero también la causante de que tengas un estómago abultado, unas caderas muy anchas, es la grasa visceral. O sea, le tengo podcast. Hay un podcast también que hable sobre eso que se llama, de hecho, grasa subcutánea contra versus grasa visceral. Y explico qué funciones tiene cada una de estas y qué tendrías que hacer de ejercicios y, obviamente, y déficit calórico y demás para quemar cada una de ellas. De hecho, venden productos que para quemar una, para quemar otra, no. El cuerpo o almacena de las dos, obviamente, o baja de las dos, pero sí hay, obviamente, ejercicios y demás que pueden ayudar a que una se vaya reduciendo un poquito más rápido que la otra, pero al final, si bajas una, vas a terminar bajando la otra, ¿sale? Y, obviamente, el ayuno es una buena estrategia, ¿sale? Una revisión del 2011 también mostró que el ayuno intermitente causó menos pérdida de masa muscular porque la reducción calórica es continua. Sin embargo, un ensayo aleatorio del 2020 examinó a las personas que siguieron el método de 16 horas de ayuno por 8 de comida en este tipo de alimentación, ayunando 16 horas y 8 de comer. Las personas que ayunaron no perdieron nada de peso y comieron las tres comidas del día. Después de realizar varias pruebas al subgrupo de participantes, los investigadores también determinaron que las personas que ayunaron perdieron una cantidad significativa de masa magra. Esto incluyó músculo magro, pero se necesitan más estudios para ver y diagnosticar que realmente podría haber una pérdida de masa muscular. Considerando todo, la realidad es que no hay una prueba fehaciente científica que demuestre que la pérdida de masa muscular viene por estar en ayuno. Y esto yo lo he comprobado con muchísimas cientos de personas que han probado nuestro programa. Haciendo ayuno, si tu masa muscular, obviamente la activas con actividad física de cuando menos tres o cuatro sesiones de actividad física por semana, dándole prioridad más a la fuerza que al cardio, y en las etapas o en las ventanas de comida, tus proteínas, tus carbohidratos, ojo, y tus grasas son las adecuadas y cumplen el balance energético junto con la hidratación, olvídate, el músculo no se va a ir para ningún lado, para ningún lado. Y esto te lo digo yo porque es un método probado con cientos de personas que han pasado por mi programa sin ningún miedo. No, pues es que yo no puedo ayunar porque no quiero perder las ganancias de tono muscular que hice en el gimnasio, pero no es cierto. Hay muchísimos físico-culturísticas, físico-culturistas, perdón, muchísimas personas del ámbito del crossfit y que son atletas de súper altísimo rendimiento, mamadísimos, que hacen ayuno intermitente y nada de músculo para abajo, puro mantener y para arriba porque obviamente ellos a lo mejor con su nivel de entrenamiento y cuando comen, se comen, se empacan 3,500, 4,000 calorías, incluso tienen que tomar ganadores en vez de proteínas para, nomás para tener pura proteína tienen que tomar gainers, que traen proteínas, carbohidratos, y vas a tipo de los en short y de esos, pero obviamente para deportistas que traen un madrazo de calorías y esos son para personas que tienen que consumir mucho porque quieren aumentar peso a base del ayuno intermitente. O sea, el ayuno no nomás es para perder peso, Pepe, no, no, el ayuno también lo puedes practicar para aumento de masa muscular, para aumento de fuerza, el ayuno lo buscamos por todos los beneficios que te estoy diciendo que traen en estímulo de metabolismo, en estímulo químico, hormonal y demás naturalmente en tu cuerpo para que tu cuerpo se limpie, más que nomás para perder peso. Quiero dejarlo muy en claro, ¿va? Vamos a música y regresamos. No le cambies, tema interesante del hambre, ¿sale? No le tengas miedo, hay que aprender a vivir con ella y hay que aprender que cuando sucede por qué está sucediendo y qué beneficios puedo tener de esto. No le cambies, 104.1 de tu FM en vivo, ponte EXA, donde quiera que estés, ponte EXA. Seguimos en EXAFIT, 104.1 de tu FM en vivo, ponte EXA, con tu servidor, tu coach Pepe Les Pérez, hablando del hambre, el hambre, no importa que sientas hambre, el hambre de tu cuerpo se va a renovar, hay muchísimos procesos metabólicos que le van a ayudar. No le tengas miedo, hay que aprender a vivir con ella, pero obviamente también saber que las ventanas de, haciendo ayuno intermitente, las ventanas que voy a comer, qué es y cuánto debo de comer, también es un factor sumamente importante, ahora puede reducir la resistencia a la insulina, hablando en el ayuno, cuando no estoy comiendo, disminuyendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 se ha convertido en un diagnóstico muy común en las últimas décadas, su principal característica son los niveles altos de azúcar en la sangre, por obviamente todos los que estamos comiendo de productos ultraprocesados y demás, cualquier cosa que reduzca la resistencia a la insulina va a ayudar a que los niveles de azúcar sean más bajos en la sangre y obviamente esto va a proteger para el tipo de diabetes tipo 2, curiosamente el ayuno intermitente ha demostrado tener mayores beneficios para la resistencia a la insulina y causar una impresionante reducción en los niveles de azúcar en la sangre, en estudios de humanos en ayuno intermitente, el azúcar en sangre en ayunas se redujo de 3 a un 6% en el transcurso de 8 a 12 semanas en personas ya prediabéticas, personas que ya presentaban síntomas de diabetes, la insulina en ayunas se redujo en 20% a 31%, un estudio en ratones, ojo, con diabetes, también mostró que el ayuno intermitente mejoraba las tasas de supervivencia y protegida contra la retinopatía diabética, la retinopatía diabética es una complicación que puede causar ceguera, lo que esto implica que el ayuno intermitente puede ser altamente protector para personas que están por desarrollar diabetes tipo 2, sin embargo, puede haber algunas diferencias entre los sexos, un estudio del 2005 en mujeres demostró que el manejo del azúcar en la sangre realmente empeoró después del protocolo de ayuno, pero muchísimas muestras prueban que obviamente te va a ayudar, ¿sale? Ahora, puede reducir el estrés oxidativo y la inflamación del cuerpo, personas que produce, que tienen problemas de artritis, de reumatismo y demás, ojo con esto, el estrés oxidativo es uno de los pasos hacia el envejecimiento y muchas enfermedades crónicas, involucra moléculas inestables llamadas radicales libres, los radicales libres reaccionan con otras moléculas importantes como la proteína y el ADN y ¿qué crees? Los dañan. Varios estudios demuestran que el ayuno intermitente puede mejorar la resistencia al cuerpo al estrés oxidativo, además, los estudios muestran que el ayuno intermitente puede ayudar a combatir la inflamación, otro factor clave de muchísimas enfermedades crónicas, artritis reumatoide, todo ese tipo de inflamación crónica, es importante que adaptaras el ayuno intermitente a tu vida, ¿sale? Aquí algunos beneficios, vamos a seguir hablando de este tipo de beneficios que cuando tienes hambre, cuando haces un periodo de ayuno prolongado, es benéfico para la salud y cuando cambias este protocolo de ayuno, el hambre va a estar presente al principio en lo que tu cuerpo se adapta a la cantidad de comidas que vas a hacer en el día, así que no le tengas miedo al hambre, nadie te está pidiendo que pases tres, tres, cuatro, cinco, siete días sin comer, no, simplemente si optas por hacer ventanas de ayuno más largas y nomás vas a comer y a cenar, pues entonces cuando en la mañana que te estás acostumbrando pierde el miedo al hambre, si eres una persona que controla macronutrientes y se hace desayuno, comida y cena, maravilloso, pero no picotees entre comidas porque entonces pierdes muchísimos de los efectos metabólicos que ya te hablé ahorita, entonces eso de picar entre comidas, snacks entre comidas son pésimo, no ayudan a tu salud, se ajustan a mi nivel de macronutrientes, sí, pero no ayudan a tu salud, pepeles a las doce del día me muevo de hambre, no llego a las dos, ¿qué hago? aguántate, ya viene la comida y si estás cumpliendo tus niveles de macronutrientes, vas a estar bien, siento aquí que me está hormigando un poquito el estómago que me está gruyendo, ya te dije, puede ser obviamente los EMM que están limpiando tu tracto digestivo, ni siquiera es hambre, ojo con eso, una buena hidratación, tecito, cafecito, nada que tenga calorías para que te saque, para que no te vayas a sacar del ayuno, ¿sale? Mañana vamos a seguir con este tema, así es que mañana te espero también, sábados de 7, sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana en el 104.1 de tu FM en vivo en Hexa, ponte Hexa y nos vemos, vamos a seguir hablando sobre este tema, está importantísimo, si eres de las personas que comes 5, 6, que te dijeron que comer 5, 6 veces al día te trae, que el efecto metabólico se aumenta, no es cierto, te estoy demostrando con muchísimas cuestiones científicas recientes, donde mejor, lo que más aumenta la tasa metabólica realmente es el ayuno con todos otros beneficios que trae para tu salud, inclusive que tu estómago se esté obviamente regenerando y se esté auto limpiando, ¿sale? Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy, mañana seguimos con el tema, ok, búscame pepelesperez arroba pepeles guión bajo perez en Instagram, búscame ahí, déjame dudas, mensajes, comentarios, sugerencias, buzón de quejas, ahí todo lo que me pongas, muchísimos de los temas que hablo aquí, obviamente son porque personas que me preguntan y se me hacen temas interesantes para que ustedes sigan escuchándome o viéndome en YouTube y obviamente mejorando su salud y su nutrición, ok, comunidad dieta flexible, googlealo, comunidad dieta flexible, búscalo en YouTube, comunidad dieta flexible, búscalo en Spotify, todas las plataformas de podcast, ahí aparecemos, Instagram y Facebook, también estamos ahí y si quieres un apoyo constante de un coach en todo momento, eso es Pocket Coach, mi grupo de coaches y nutriólogos que trabajan desde la plataforma y un servidor, te atendemos, imagínate que tengas una marcación personal de un coach que esté revisando tu desayuno, tu comida, tu cena, lunes a domingo, todos los días del mes, eso es Pocket Coach, traer a tu nutriólogo en la palma de tu mano, en tu bolsillo, en tu celular, aplicaciones para iPhone, para Android, búscalo en Play Store, App Store, descarga Pocket Coach, regístrate, tienes 7 días gratis de prueba del programa, si no te gusta, no lo pague joven, sale pero, ¿qué crees? La mayoría se queda, 7 días gratis de prueba del programa para que veas de qué se trata y cómo funciona traer a un coach de todo momento y obviamente ya después ahí tienes versiones premium, versiones light, versiones gratuitas, hay una versión gratuita donde tienes tu desayuno, tu comida, tu cena totalmente balanceado, tu objetivo, puedes hasta cambiar ingredientes, puedes cambiar cantidades, perdón, de los nutrientes para que tengas todas las semanas dietas diferentes y no tengas que asistir al otro logo y puedas obviamente perder peso con una aplicación totalmente gratuita, hay la versión light y hay la versión premium donde obviamente el acercamiento y el coaching es obviamente mucho mayor, sale, más información, www.pocketcoach.fit www.pocketcoach.fit o búscalo, googlealo Pocket Coach, entrenador de bolsillo pero en inglés y te va a aparecer en Google, te va a aparecer en Instagram, en Facebook, búscanos en todos lados vamos a aparecer, sale, aquí lo dejo también en la descripción del video y cualquier cosa, aquí estamos, vamos a seguir aquí con la programación de EXA en el 104.1 de tu FM y nos vemos en el siguiente episodio hablando todavía del tema del hambre, sale, nos vemos y muchas gracias por haberme escuchado, Dios te bendiga, quédate con 104.1 en tu FM, ponte EXA donde quiera que estés.